Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El candidato presidencial por el partido de la liberación dominicana PRD, Ave Martínez, se despide de la alcaldía de Santiago de los Caballeros, agradecido con cada municipio de la ciudad corazón, a quienes consideró parte importante de la transformación y desarrollo que sirve el municipio tras su gestión de ocho años, al frente de la gobernanza municipal, dejando al ayuntamiento de Santiago como número uno de los indicadores que evalúan los servicios y transparencia de los cabildos en la República Dominicana a través de un video difundido en sus redes sociales, Ave manifestó que al asumir el ayuntamiento y ver el estado en que se encontraba Santiago, solo pensó, necesitamos trabajar, trabajemos, si el presente no es bueno, aseguremos que el futuro traiga más esperanza. Gracias amigos por secreta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.